Llegó Orejón, murciélago le decían, se meó en el fororio, salió de una pajarería. Diez mil pesetas nada más, ese precio no te cuantifica, saliste solo hasta el final, lo mismo eres padre de familia. Acontecimientos inolvidables, siempre eras uno más, girabas sobre la pata trasera y ladrabas por ladrar. Eres un loco, eras un loco y siempre lo serás, aprendiste, comprendiste y entendiste entender que si me das la pata me la das otra vez. Y otra vez 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 The best people in the world Bully, moony, mini y yo The best people in the world The best people in the world Cero rencores y en alegrías, guapísimo cuando nos recibías contigo aprendimos a dar por dar y a resigir el recibir. Yo no puedo comprender cómo logro sostener el inmenso placer de tenerte en mi niñez, ha sido mi hermano, mi precio, mi amigo, mi defensor, me ha mordido, chupado la cara, remolcado. Hasta el sol Hasta el sol Hasta el sol Hasta el sol Ah 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 The best people in the world Ah 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!